¿Cuánto vale un baile tuyo? Dos moneditas y arreal No importa lo que me cueste Pa' bailar toda la noche traje arreal en cantidad Tú debes de comprender que vengo sucio y gedi hondo Pero esto es de trabajar Se me voló una novilla No era la vaina sencilla to' pa' hacer la campaña En el barajuste el mocho Piso conchas de topocho y empezó a trastabillar Ojo de chica lo importante es que llegue no vaya a pensar Y cree que soy malo alginetía Llevo unos días esperando y al mismo tiempo juntando rianes pa' llegar acá Y ahorita que usted está aquí yo si le voy a decir se lo voy a confesar Y apenas empieza el sol una rima O en el bordón con una buena falsidad Declaro todo mi amor a la más bonita flor del pueblo de Trinidad Desde el día que te miré me acuerdo Fue en oro pues te dediqué una colía Me pusiste una cinta en el pecho de la camisa Y ahí me empecé a enamorar Se ven que hay muchos envidiosos Dicen soy el avancioso y es por mi forma de actúa Pero yo soy muy criollito Miente sabanerito arrecho pa' trabajar No creas en esos embustes No quieren vernos contentos Yo te quiero es la verdad Y si usted me lo autoriza Hablo con la mamá suya cuando termine bailar Si acaso lo estás pensando Nos iremos cabalgando a eso de la madrugada Llegaremos a mediodía A casa una de mis tías apenas para almorzar Si tienes muchos corotos No importa que compro otros No se vaya a preocupar mi amor En mi ranch hay de todito Aunque es demasiado criollito Pero amor te va a sobrar Y si hay algún pretendiente Quiero que me diga urgente Pa' ver lo que va a pasar La cuestión es que usted sepa Que el que contigo se meta Ya lo voy a revolcar No pienses que soy violento Yo estoy tragado hace tiempo Siempre te haré respetar Y así digan lo que digan Y esta gente me maldiga Usted conmigo se va No me busquen en lo claro Porque me gusta en lo oscuro El reto está en lo duro En lo extraño y en lo caro Si en lo mojado me paro Y en lo seco zapateo Tengo bonita y soy feo Perder para mí es bien raro Todos prefieren lo dulce Ándalo dulce A mí me gusta lo amargo Que el contrapunte o sea largo Pa' que el otro coja luces Que se echa unas cuatro cruces Mira, las cuatro cruces Antes de oír mi conseja Pa' que mi Dios lo proteja Cuando se caiga de bruces No le juyo al aguacero Por más estruendos que logre Porque el hombre aunque sea pobre Muestra su honor de guerrero Hasta el cogote y el llanero Lo conocen en diablada Noche oscura trasegada El temor no es compañero Por eso yo voy de frente Yo voy de frente No me escondo entre las matas Y no ataco por la espalda Pues no soy un delincuente No tengo cuentas pendientes Y si las tengo Arrímense pa' pagarlas Voy con hechos, no con charlas Si hay que morder aquel diente Toma Juan la yuca ¡Apreta hijo! No me achico para el frío Ni me molesta el calor A nadie niega un favor Pero con todos nos río No sufro de desvarío Soy consciente de quien soy Yo sé para donde voy Por eso no me desvío Mi verso es como una escuela Si tiro y pego Los derroto desangrao Y aunque me cojan cansado Los hago mirar candela Mejor que le prendan velas Y que a su santo Le recen con devoción Pero ni con oración Se les rebaja la vela Perdónen si algún ofendo Porque hablo medio golpeado Pero a quedarme callado Todavía nada que aprendo Ni pensar nunca lo vendo Ni mi opinión es cambiable No hay nada más detestable Complejos Pero de esos no me dejo Envidiosos Mala rienda No vive en su propia vida Ni la disfrutan Tan pendiente los demás Ni en su interior Allá en paz Su felicidad es perdida Que se lamban sus heridas Y se devuelvan Con el rabo entre las patas Pues así vive esa plaga Amontonada en tu herida John Harvey Ahí le decimos Quiero que sepas Que aunque haya pasado el tiempo Te sigo amando en silencio Nunca te podré olvidar Mi amor por ti Es tan grande como el cielo No sabes cuánto te anhelo Cada día te extraño más Es tan difícil Despertar de este mal sueño Que pesadilla Que infierno No volver a verte más Sentir tu piel Y la magia de tus besos Los guardo como un secreto Amor de verdad, verdad Lo más difícil No poder divulgar nada Agachando la mirada En mi cruda realidad Es tanto el tiempo Reventándome por dentro Queriendo gritarle al mundo Me dé otra oportunidad Cuanto quisiera Regresar al primer día Y aprovechar los momentos De eterna felicidad Que se miraba Cuando estaba entre tus brazos Sin pensar que un cruel hachazo Partiera mi alma en mitad Que se miraba en mitad Que se miraba en mitad Que se miraba en mitad Mis rezos fieles a veces son curaciones Que calman crudas pasiones Silencio en mi tempestad Un amor puro Que un día deseche Y lo juro Que donde no fuera guapo Me llevaría a la maldad Mi paz que es verla feliz Aunque yo infeliz Y con las manos vacías Y nada para brindar Soy perdedor de este amor Y hoy lo acepto Lo que hice no fue correcto Por eso con otro estás En las sabanas De mi amor estás presente Te llevaré hasta la muerte Mi vida sin más ni más Y cumpliré la promesa Que un día te hice Aclarando tus nubes grises Viajando a un amor total Mi Dios bendito Te conceda bendiciones Y a mí me conceda versos Para escribir y cantar Mil canciones Que serán siempre pa' ti Mi linda mi amor sin fin Agua de mi manantial Morenita piel tosta Morenita piel tosta Cogollito en mejorana Agüita de limonaria Agüita de limonaria Que todas mi fiebre sana Cada que te veo bailando El pecho se me entabana Se me van todos los males Me dan ganas de bailarla Pero como soy muy sutil Me toca solo vigiarla Como baila y escobilla Valciando por todas las alas No sé de qué parte vienes Si del meta o casanario De mi tierra araucana De bichada portuguesa De varina o de apura En la república hermana A mí se me está poniendo Que es de Gaitán esa chama Porque tiene un cadereo Que a todos los hombres afana Pero tengo la esperanza De que allá en la madrugada Todos los viejos se cansen Y ahí si yo podré bailarla Escuchando el sonsonete Rastrillo de los bordones De Juan Cirulo en el arpa Que goza viendo la negra Bailando pa' allí y pa' acá Nunca se cansa esa chama No demoran ya los pleitos Por culpa de esta cristiana Que le está picando el ojo Al hijo de Doña Juana Y cuando cambia de lado Se ríe con negro santa La negra bonita Coqueta, morenita Piel toscada Me gusta cuando ventea Porque la plaga se va Baila sabroso mi negra Balciano pa' allá y pa' acá Me dicen que es cocinera Por allá en vida tranquila Donde Daniel Valderrama Donde la gente se pule Bailando joropos crío Yo pata al piso y empolvada No sé que tiene esa negra Que los bailes engalana Tan solo con su presencia La parranda está nombrada Y se vuelve interesante Cuando les cuente esta vaina Fíjense cómo es la vida La negra no está casada No le gusta a cualquier hombre Tiene que ser buen ganero Resuelto de fina raza Oleador y cantador Coplero, compositor Completo pa' la sabana Y lo que más la enamora Para dejar la flechada Que sea buen zapateador A pata de arpa tramada Que a ritmo de pajarillo Saque polvo de la sala Y que en los días de parranda Nunca la deje sentar Es alumna Nancy Rey De Jovita en Venezuela Viga y Lluenza en Arauca Yane Pérez la criollita Le dio la forma bonita Descubilla una marcada Voy a esperarme un buen tiempo A perfecciono mi bailada Lo demás yo ya lo tengo Soy completo pa' su abaina Lo que sí les aseguro Es que le voy a echar ganas Pa' tener entre mis brazos Esa negra piel tostada Música 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 Un 26 de febrero Nacido en la tierra plana Mi bello cajón de Arauca Gracias le doy a mi madre Que me estuvo y medio crianza La vieja Carmen Jacqueline Enamorada de mi taita El criollito que lo vieron Que ellos dos saquen la raza Que veguero cantador Y copero en las parrandas Recochero enamorado Si veo una linda muchacha La saco a bailar un son Que me trina el alpargata Como a kilómetro y medio Hombre arrecho por las patas Muchos me dirán fachoso Pero quien no sea giganta Con una linda catira De las sabanas de suata La enamoro hoy en mismito Le llevo una serenata Con mi cuatro parrandero Mi compadre en las maracas Si no me pones cuidado Mi ajilo para una tasca A beber miche trapeado Unas diez o doce frascas Hasta que dame rascado Y al otro día en las resacas Saco un pasaje llorado Meciéndome en una hamaca Viendo el gano tan bonito Ya ya en la punta de mata Se va poniendo oscurito El sol baja ya se tapa En los copos y los moriches Y ahí sale la grisapa De aracuatos y de sapos Guacamayu y Guacharaca El joropo está pidiendo La llanura lo reclama Que salgan los defensores De esta tierra que hace falta Mostrarle a todo el planeta Que somos gente berraca Pa' trabajar cultivar Que la comida no haga falta No hay una vaina más buena Que esta jada con ayaca Marrano frito coporo Topo chuyuca con pasta Recostarse en el tranquero A esperar mi morenaza Que me traiga un buen café Pa' descansar en las trancas Mirando en la lejanía Relinchando a mis potrancas Esperando que un criollito Les apriete la batata Voy a tomar un descanso Pa' refrescar la garganta Mientras Juan Piru lo sigue Fajago en el biquitaca Y mi gente emparranda Sudadita está la cacha Zumbando talón trapeado Mientras el polvo levantan Ya vengo en segunda zona Preparo pa' la remata Pa' que lo baile mi gente Desde el Arauca hasta Almeta Que traspase la frontera De la pura portuguesa Que sepa mi llano inmenso Que canta un criollo de sepa Arpa Arale, arale La lai, la la lai Y llegó la segunda vuelta Después de buena descansa Tuvo buena la descansa Calentándome el gualguero Aclaro y sigo mi marcha Llego a los tenoretes Sin dejar mucha distancia Muchos se preguntarán De dónde viene mi canta De aquel fogón de tres copias Donde el humo se levanta A las cuatro de la mañana Antes de ordeñar las vacas Un cafecito colado Con cerebro en la busaca Amor de la cocinera Ya el ordeñador abraza Antes de irse pa'l corral Sacar la gruma pa' nata Mi canto es el de arrendajo De turquial y paraulata De los caballos mostrentos De torear con una manta De castra una mata Hey Y de chusa o de chinata Mi canto trae sentimientos De la pura y de la arauca De cazanarebarinas El orza, el meta y piruaca Comentan los envidiosos Que yo no tengo garganta Yo no vengo a pegar gritos Como un camionado de latas Voy con mi canto criollito Sabroso con elegancia Y no busco ser famoso Tampoco llenarme en plata Lo que quiero es que mi gente Me quiera en forma sensata Que parran bien con mis discos Llorando por las ingratas Las que han hecho que me inspiren Cuando apuñalan mi alma Por eso es que no recibo Llego a viejas por potrancas Parado en una tarima Es mucho el que se embolata Cuando ven a Joseito Faja y papata de arpa Expresando el sentimiento Y defendiendo mi patria Voy más bien de poco a poco Con la segura confianza De obtener el pergamino Que de la divina gracia Tengo a mi Dios de testigo Para él mis alabanzas Es tú a mis enemigos Cuando llegan malas rachas Esta es mi presentación Sepan que vengo con ganas Jalando más que un camión De balas traigo cananas Sin envidia y egoísmo Provengo de gente sana Me dicen Joseito Viedo Cantador de la sabana Allá cayó cámara ¡Wee! 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 ¡Woo! ¡Woo! bus 525, que maneja don Clemente, y le dije al ayudante, venga pa' acá pues pariente, yo no me quiero de atrás cámara, pues vengo malo de un diente, y me gusta esa caraja de cabello reluciente, que va en los primeros puestos, y además mira pa'l frente, y me dijo perecea, y le consulto a don Clemente, porque de seguro fama, él le pide el redoblete, como yo cargaba a Rial de un festival muy reciente, donde derrote copleros, verseando agresivamente, eche la mano a la bolsa, eso si rápidamente, cuando el viejo prendió el bus, caminé elegantemente, y me le sentí al ladito, la miré coquetamente, le rezo, oye buenos días, y me miro de repente, y como yo soy un llanero, que viene desde el oriente, desde la costa de Lipa, donde se empuerca el jarrete, se jala toro por el rabo, y se le hace el campanete, al cabo de unas dos horas, ya era mía completamente, la besaba y me besaba, me pasó el dolor de diente, sin darme cuenta familia, sin darme cuenta pariente, que era un macho transformado, que me gritaba Vicente. ¡Gracias! 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 Y al cabo de mediodía, se subió Don Cruz Tenepe, y me dijo, familia, no juegue, deme un palo de aguardiente, y me pregunto, Vitico, ¿qué haces con ese paquete? Si es el hijo de Atanagio, me peluquea normalmente, como yo soy muy astuto, me salí ligeramente, de aquella conversación que tarariaba Tenepe le pregunté pa' dónde va me respondió pa' los teques voy a comprar unos marranos pa' poder hacerme un banquete un sancocho de morroco y con unos tungos calientes con huasaca caicasave también un arroz con leche y así entre charla y conversa avanzamos fácilmente y en el alto de la virgen no salió el décimo frente y nos gritó el comandante bájense rápidamente yo me bajé rapidito en ese frío inclemente cuando el viejo me apuntó con la pistola en la frente sentía muchísimos nervios me temblaban los arretes cuando escuché que gritaban por allá en medio la gente no lo maten, no lo maten lo quiero fervientemente cuando yo viera el jodido enamorado locamente que nos dejaron pasar pero si muy lentamente eso me pasa por tales confianza gente indecente pero no vuelve a ocurrir se lo juro a mis parientes pues me quedé sin un beso y sin nada de aguardiente a paso de cabretero encaminando el ganado cuando termine este viaje me verán enamorado ay, ay, ay viendo la espuma que baja a orilla del río Casanares me corro que voy pensando en ti miquita pesares si llegas o te demoras ojalá mi Dios te ampare pa' que llegues rapidito y mi corazón repare me tiene corrido la plaga y la manta y la manta no la traje se refundió en el bochinche que tuve con Alejandra apostando en la gallera perdió y no quiso pagarme la plata era pa' un vestido vidita mía que siempre quería comprarle pa' tenerlo en el instante la sorpresa quería darle con un ramo de cariaquito tengo resuelto a cansarle y ahora que te vi me vio cerquita el corazón se me sale eres la negra perfecta crío ya sencilla y amable vámonos para Larauca allá están mis familiares que nos están esperando algo tengo que contarles que si te casas conmigo la luna voy a bajarle claro tú eres más hermosa nunca podría compararte la diferencia es el real de tus papas a mis padres pero si tú estás dispuesta corazón solo tengo para darle millones de corazones pintados en los barriales que se hacen los aguaceros de mi llanura tan grande quita pesares que se hacen los aguaceros o no La volví a ver tan bonita como siempre Bella e imponente con su forma de caminar Sentí en el pecho un puñal que hay hermanito Por Dios bendito no supe pa' dónde agarrar Si me muevo me tropiezo o hasta me pongo a llorar Sinceramente no supe lo que pasó Lo cierto es que estranguló mis ganas de trabajar De echar pa'lante y salir de este aporreo Pero ella vuelve y la veo y me empiezo a derrumbar Si me muevo me tropiezo o hasta me pongo a llorar Mis amigos me reprochan hasta cuándo va a durar Esta tusa que Dios santo no la podré superar Porque ya va más de un año que ellos me han visto chillar Tendrán que arrancarme el alma pa' que la deje de amar Yo ya no bebo hace rato y creo que hoy me va a tocar Voy a comprar una garrafa para poder mitigar Este dolor que yo siento y que me supo enchumbar El ojo y el corazón y el alma pa' completar Y el ojo y el corazón y el corazón y el corazón La esperanza tengo yo de que algún día Junto a ella feliz pueda despertar Y así parar este aguacero aguardiente Que me mata lentamente sin poderlo controlar La única es que regrese y esto lo pueda evitar Pero ahoritica sigo yo por mi camino Esperando si al destino se le antojan regalar Un poquitico del amor de esta mujer Si esto llega a suceder no la dejaré escapar Y ahora pidan, pidan caña, la cuenta voy a gastar No importa cuánto me gaste y nunca me va a importar Lo que sí tengo seguro si ella piensa en regresar Con besos la llevo al cielo para que pueda mirar Como es mi mundo sin ella y empiece a reflexionar Voy a volverme cantante, no sé si le va a gustar Le compondré unos pasajes bonitos pa' ella nomás Mientras tanto las repito con el alma a desgarrar Tendrán que arrancarme el alma pa' que la deje de amar Si no hay amigos voy a brindar con la luna Quien fue testigo de este amor que yo te di Hoy que perdí sin esperanza ninguna Solito y triste destrozado yendo al fin La brisa fresca y el rocío de madrugada Hoy me acompaña la tristeza en lo que vi Porque te di todo este amor que hoy se empaña Mi alma se baña de un dolor que no haya al fin Porque te di todo este amor infinito Corazoncito, no seas así ¿Por qué lo hiciste si te amé con lo bonito Del sentimiento que hoy lo perdí? Arrodillado con la mirada pa'l cielo Sin un consuelo con media botella aquí Voy a acabarla pa' que calme este desvelo Ya con la ruana mis lágrimas recogí Hermosa luna, lunita, luna llanera Tu fiel testigo cuando a caballo me fui Con esa ingrata que hasta hoy fue mi compañera Me ha destrozado el corazón a partir Voy a brindar con la luna al infinito Pa' que el dolor se vaya al fin ¿Por qué lo hiciste si te amé con lo bonito Del sentimiento que hoy lo perdí? ¿Por qué te di todo este amor infinito? Corazoncito, no seas así Me acuerdo que allá en la escuela siendo niño todavía Cuando terminaba clase me iba a casa de mi tía A recoger unos topochos pa' hacer la venta del día Junto con un queso de mano que en el anca colgaría Que en el anca colgaría Del viejo burro, cenizo, flaquito, patas, torcía Cuando comenzaba el viaje una oración ofrecía Era una hora el camino pero más me gastaría Porque siempre en el trayecto a un costado de la vía Había mango y semeruca tanto que hasta se perdía Las echaba en la busaca pensando en la negra mía En esos caloronones mucho lo que yo sufría Bajo ese rayo de sol que casi me enloquecía Con una bella chimó recuperaba energía Así llegaba violento a la tienda Don Tobías A la bodega de Tobías Después que trampeaba todo me iba a la rancha enseguía Dispuesto a picar una troya de jarzar andas partías De fachoso con la negra a quien le regalaría Todas las frutas pareja que en el campo recogía Estaba enamorado bastante pero a esa edad no podía Y si me robaba un beso a Chaparro me cogía Familita Juan Perú Los rastrillan a 32 Arpa Cámara Jueguenlo, jueguenlo Fueron pasando veranos y mi amor se engrandecía Hasta que me resolví le dije que la quería En un baile dominguero matrimonio de Lucía Cuando me dijo que si me dio una gran alegría Me dio una gran alegría Me temblaba todo el cuerpo sentía las manos muy frías En la mitad un pajarillo casi que ni me movía Ni siquiera un zapateo de la mente me salía Ahí fue donde comenzó esta bella fantasía Pero lo bueno se acaba me dijo mi abuelo un día Una mañana de agosto me acuerdo que esta llovía En el carro de la línea que Gardel lo conducía La mandaron para el pueblo a estudiar enfermería Y me prometió llorando que por Dios ella volvía Me prometió que volvía Ahora vivo es perrujillo, tengo la herencia vendida Ya ni siquiera soy bueno pa' trabajar en vaquería Cuando me llegan las cartas formo es una algarabía Pero nada que regresa van tres años quince días Me va a mandar el aguardiente si no llega esta jodía De Arauca a centro del llano sirvando un pasaje alegre En mi castaño me lavo Regendiendo pajonales con la brisa sabanera Y el sombrero a medio lado Con rumbo hacia el horizonte Admirando los esteros del Fui Loto y el Río Cravo La sabana verdecita con mantos de garza blanca Chihuirepato y ganado Palabras que son razones para un suspiro alargado Por mi llanura infinita donde fui nacido y criado Montando potros mostrencos en los atos encargados Pregando como se briega domando toros alzaos Voy en busca de una dama de ojos acaramelaos Una auténtica llanera de cabello ensortizado Ansioso espero pa' verla y dejarle algo acordao Que en mi fundo palvera no la pienso tener al lado Ay, pasajito recio, ¿verdad? Aquí va un llanero alegre Primito hermano humilde, criollo y bien criado Con valores y principios que me guiaron desde niño Los que mis viejos me han dado Para que fuera en la vida una persona de bien En donde quiera nombrado Amigo a carta cabal Respetuoso y servicial por toditos estimado Un hombre que la palabra es documento sagrado Siempre con la frente en alto, nunca nadie lastimado Y los besos pa' mi amada, aquí los llevo guardados Con un manojo de besos y cariaquito morado Las bellezas de mi llano, un paraíso encantado Son bendiciones del cielo que mi Dios nos ha obsequiado Junto al amor de mi negra que un besito le he robado Me voy de nuevo pa'l fundo contento y enamorado Y va tan de mirar ¡Suscríbete al canal! Yo soy un negro criollito y de ninguno me dejo Pues tengo muchos reflejos que mi llano me ha otorgado Y me encuentro entusiasmado si miro una hembra bonita Más que todo si es negrita con el cabello enchorcado Le digo venga pa' acá, báilese conmigo un son Que yo soy el campeón zapateando en el cuerdero No es que sea faramallero sino que tengo razón Le entrego mi corazón si usted quiere este veguero Yo no es que tenga dinero, yo soy muy trabajador Venga conmigo mi amor pa' allí pa' clarinetero Mi amor te lo entrego entero y mi alma toitica La tendrás enterítica solo para ti primor John Harvey hágame un favor no pare la melodía Que antes que se acabe el día me llevo este ramillete Trames en los tenoretes yo sigo con mi porfía Ya que esta morena es mía y que lo sepa la gente Quiero escuchar un coplero que venga y me rete ya Que sepa contrapuntía pa' demostrar lo que soy Y si no sale me voy con mi caraja en el anca Pues tengo allí mi potranca amarrada en el tranquero Si no sale algún coplero yo quiero que alguien lo obligue Pues tengo verso de Rodríguez de aquel que llamaba Lorgio Que echaba versos y elogios a la llanura infinita No hubo nadie camarita quien le ganara a ver si ando Ya no sigo improvisando esta negra me miró Vi que ya me rezongo diciéndonos vamos ya Y si yo me pienso cada mañana en la mañanita Tengo que irme ahoritica a cuadrar la ceremonia Le fabricare una colonia ya cuando estemos casados De cariaquito morao que es un olor sabanero Ya no seré parrandero voy a trabajar en mi fundo Que me dio el viejo Facundo fuera de los intereses Que mi sudor se merece por ser buen trabajador Tú serás feliz mi amor lo juro corazoncito Tendremos seis carajitos corriendo por todos lados En el pasto remojado con el rocío mañanero Te voy a gritar te quiero pero eso si demasiado Es tu mirada la que inspira mis cantares En una noche fresca de luna y canción Las ilusiones de este loco corazón Ya son tan grandes para merecer tu amor Tanto tiempo añorando tu belleza Pidiendo al cielo un día se cumpliera lo que hoy Tenerte enfrente no sabes lo feliz que soy Provocar tu risa y afanar tu respiración Sentir tu mano estrechase con las mías Añoro el día que amanezca con tu amor Y en bellas tardes cabalgar al infinito Que esto sea un amor bonito Se lo ruego a nuestro Dios Sentir tu mano estrechase con las mías Añoro el día que amanezca con tu amor Y en bellas tardes cabalgar al infinito Que esto sea un amor bonito Se lo ruego a nuestro Dios ¡Suscríbete al canal! Son tus labios la combinación perfecta Con tus cachetes rojitos de cunt de amor Y esos ojitos brillosos como un lucero Pidiéndote quiero sesos que te digo en canción Probar tus labios me ha llevado al infinito Gracias Diosito por darme esta bendición Y si no es mucho te pido con fe y pasión Dejarme probar por siempre de este bello amor Amor del bueno que empezamos y aquí vamos Poquito a poco tú sabiendo la intención De tu cantor Que hoy te canta melodías Quiero que seas vida mía Mi novia y mi adoración Amor del bueno que empezamos Y aquí vamos Poquito a poco tú sabiendo la intención De tu cantor Que hoy te canta melodías Quiero que seas vida mía Mi novia y mi adoración Mi novia y mi adoración Venga señor cantinero Fíjeme que yo le pago No importa si de la rasca de esa butaca me caigo Déjame quieto en el piso No me pare que hay descanso Al menos un rato largo el dolor de este quebranto Venga señor cantinero Fíjeme que yo le pago No importa si de la rasca de esa butaca me caigo Déjame quieto en el piso No me pare que hay descanso Al menos un rato largo el dolor de este quebranto Que me dejó este querer Y ahora como pueden ver Estoy sufriendo y no aguanto Me volví hasta camorrero Le meteré un silletazo A un criollo se ponga bravo Y me zampe unos coñazos Traigase una de pampero Y aguardiente lavagallo Que esta frasca está acabando Y el dolor sigue familia En mi pecho atropellando Lo mejor pa' este despecho Es llorarlo a punta de trago ¡Gracias! ¡Gracias! En mi fondo hay unas vacas Gordotas de salipasto Mañana mando a traer Para que quedemos pagos Mientras tanto vale mío Consiga bando los cuatro Que voy a sacar un pasaje Para ese querer ingrato En mi fondo hay unas vacas Gordotas de salipasto Mañana mando a traer Para que quedemos pagos Mientras tanto vale mío Consiga bando los cuatro Que voy a sacar un pasaje Para ese querer ingrato Uno el hombre despechao, que se la vista rascao, con un golpe tan berraco Ya me siento acobardao, como pa' morir de infarto, no me importa cuanto valga con tales beber guarapo No se vaya a burlar chamo, mucho menos me corrija, que no me volveré vago Solo tomaré estos días, pa' curar este golpe bajo, ábrame más bien la cuenta, fíjeme que yo le pago ¡Oh familia!